Es momento de ver si podemos con esta partida, aunque yo pienso que con esta sí, me acuerdo que gané una vez de que le di un flechazo a uno y se cayó por el precipicio del puente de allá, pero no sé, la verdad no, la verdad es que no creo tener tanta suerte hoy como debería, pero la verdad es que creo que no, tal vez no, que no dejaba ponerme la armadura, no entendía por qué, no sé ni lo que pasaba, pero no me dejaba ponerme eso. No, ya sabía que no iba a tener pico, tengo diamante y todo, pero no tengo pico, es malo, ah no, sí, sí tengo pico, sí tengo pico, a ver, sé que van a empezarme a decir que soy medio tramposo, pero no, no, yo solamente lo hago porque quiero diamante, bueno, porque quiero diamantes, porque quiero una espada y creo que ahí viene uno, no me va a dar tiempo para la espada, a ver, por si acaso veamos, no, pensé que venía uno, pero vamos a hacerlo ya lo más rápido que se pueda, a ver, ya por fin aquí hay una mesa de crafteo, porque últimas veces, porque las últimas veces no tenía, y qué bueno que ahora sí hay, espero no mal, espero no usar mal la espada, porque luego se la pueden quedar, si me llegan a matar, ojalá que no. Y a ver, vamos a ver, a ver, para dónde me voy, yo creo que me voy a ir mejor para acá, me debería de ir a la isla de allá, pero como sé que me van a venir a molestar, bueno, me van a empujar. A ver, a ver, no voy a poder, pero aunque sea, aunque sea hagamos el intento, espero no, ay, no puede ser, ay, 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 la estúpida cámara, no me dejes, me quería echar bronca a la cámara, a ver, saben que, oh, oh, no, no, mis bloques, no creo llegar, ah, sí llegué, es mal, sí puede llegar, pero, hijo de, bueno, no importa, al menos tengo pico, ya me vio, no, te vas a morir, muérete, no creas que no te mueres, te vas a morir, ahí está, te vas a morir, a ver, vamos a ver qué era lo que tenía, maldita, se no me deja abrir, no tenía muchas cosas, oye, esto resiste, esto quita mucho, ¿verdad? Nada más porque, a ver, aquí, no, no, no quita mucho, pero al menos puede servir para esto, sí, a ver, sé que no tenía que haber venido hacia él desde la isla, pero, pero tenía que hacerlo, era obvio, y ya lo hice, sí me vio, lo que pasa es que, no puede ser, a ver, me imagino que aquí tiene un puente hecho, ¿no? No, 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 no La primera, no Normalmente pierdo en la primera partida Pero ya sería extraño Que gane en esta A ver No sé por qué tengo esa costumbre de agarrar las cosas Ya lo había dicho varias veces Mira No, imbécil, se me fue Lo quería tirar, se me fue Le quería hacer así Pero como se me fue Ya no pude, ah, no llegaba esa Mira Ay, le puedo dar un flechazo Ay, sí le puedo dar uno Ay, esas son de fuego ¿Qué? No puede ser que Adamusel y yo me va a matar Me va a matar No Uy No Ya casi lo tiraba Me va a matar Muere Te vas a morir tú No No Ya lo sabía Bueno, vamos a la otra partida A ver qué es lo que pasa Al menos quedé Segundo lugar en este No es tan mal Pero A ver si perdí Bueno, ya No importa Vamos a ver qué es lo que pasa En esta partida El kit Me cago en El kit no me dejó agarrarlo Bueno, de todos modos Si me daba las manzanas A ver Mira, mira Este ya viene tan rápido ¿Qué te pasa atarantado? Oh Ahí viene para acá Creo No me deja Ay, la estupidez esta que no me deja Rápido Y luego todavía ese que venía por mí No me dejaba en paz A ver Vamos a hacer otro intento Es la primera vez que pierdo así de De perder normal No No perdí así de segundo ni nada Apenas es la primera que llevo perdida Porque En la primera partida no contaba como Como que me derrotaron así Porque sí Sino como de segundo lugar Eh, no Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, no llega No, mis bloques Mis bloques Ay, no puede ser Mis bloques estaban aquí No sé No sé ni para qué me dan picos Y De todos modos no alcanzo No sé cómo es que ellas hacen para Llegar así Yo quería hacer una vez el intento Pero no Me fallaba Aún así fallaba en hacerlo Mira, ahí viene uno Sé que Hijo de ¿Dónde está? Se murió Se mató Ah, no, ya lo vi Muérete Dos tumbas juntas Creo que estaba revisando el cofre A ver La tumba Oh A ver ¿Qué hay aquí? No hay nada bueno Pero aún así La voy a romper A ver ¿Qué tenía? A ver Tenía este Que es más resistente Ah, ya tenía A ver Esto A ver Esto me lo acomodo Supongo que ya Estoy bien así Pero Tengo dos picos No sé ni para qué Pero tengo dos picos Ay, que no pude llegar Vamos rápido Quiero intentar ¿Cuántos quedamos? Quedamos cinco Espero que no me pase lo de Otra vez Que maté a uno A ver Este está encantado Que maté a uno Sin tocarlo O algo así Algo Ya tenía Algo así pasó No puede ser Mira, ahí viene uno Y No sé qué voy a hacer yo Parece que no me pueden tocar mejores No No sé por qué me Apareció eso Pero bueno Creo que apreté algo Que no debería de apretar Y lo apreté Me parece que se me Ahí viene, ¿verdad? No Déjame Déjame Uy, gracias por dejarme No, quedamos tres Ojalá hubiera uno Que lo mate Pero no Ayuda 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 Déjame Gracias No puedes Uy Casi me caía Necesito que te caigas Vete Vete de aquí No Empuja Si me va a lograr matar Como se Uy Gané Gané Pude ganar esta No puede ser Tengo que olvidar No más Porque Porque gané Ojalá que no Me haga lo mismo Ay, no puede ser Tengo un vecino aquí Tengo alguien de vecino Y sé que me va A ganar Va a venir a mi isla Estoy seguro No sé por qué Siento eso Pero La verdad Siento que va a venir A mi isla Menos de que No No, no hay otro Eh Vámonos A ver qué hay aquí Un pico Pero solamente Creo que nada más Hay uno, ¿verdad? Ah, sí Nada más hay uno A ver No hay otro por acá No, nada más había uno A ver Me pongo esto Me como la manzana Antes de que se vaya rápido Aunque ya sé que se va a ir Pero A ver Vamos a hacer esto Vamos a intentar matarlo Yo creo que Ya se la Ya lo mataron O se mató él solo Ya Ah, no sé Voy a romper esto Antes de que Pero alguien llegó aquí, ¿no? No sé Alguien llegó Como que alguien llegó Y lo mató Rápido Voy a cambiar esto Voy a agarrar el El diamante que tenía ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Igual en el mismo lugar Que Ay, pensé que no lo podía agarrar A ver Aquí está la mesa de De Crafteo A ver A ver Esto rápido Hay que ordenarnos Bien Listo No sé ni para qué También no sé ni para qué Agarrar eso A ver Ay, no puede ser Se ve que Este Es fuerte Se ve que es fuerte Este Pero no lo sé Lo peor es que No sé ni para dónde irme Ay, no Voy a ir para allá Pero Va a estar algo De complicado Mira, aquí hay uno Va a venir rápido Va a venir hacia acá Había uno aquí Pero por qué rompe Mira Ja, ja Quise ir hacia mí Pero no pudo A ver No Ay, se voy para allá Va a quitar el agua Quitaría el agua Si voy para allá A ver, vamos Repito antes de que Quite el agua Desde que se le ocurra Quitarla A ver Vamos a quitarla A nosotros Para que Por si viene Alguien más No venga Sé que voy a Desaprovechar La espada Pero Hagan Que se hagamos El intento ¿Dónde está el otro? Estaba aquí Y ahora ya no está Se fue Ah, se subió De seguro De seguro está agachado A ver Por si acaso Me agacho yo igual No voy a hacer Lo sabía Lo sabía Hasta Me dio susto A ver Por si acaso Hagamos esto Voy a quitar el piso No Aquí está Mira Ya, ya, ya Deja Cuidado No Lo sabía Ay, no puede ser No me dio tiempo Última partida Y vamos a ver Cómo Vamos a cerrar Este video Bien Ojalá que Si lo podamos cerrar Bien Si no Pues ya nos Ya nos mataron Pero bueno No importa Al menos pude Ganar Aunque sea una vez Y ahora En la última partida No voy a poder ganar Es lo Es lo Lo raro Porque cuando Ya estoy a punto De terminar Este video Los videos Pues si gano Al último No sé por qué Y ahora no pasó eso Siento que esa vez No voy a tener suerte No me digas No, 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 no No, no puede ser No tengo otro Y nada más Era el único Yo creo que por eso Me dieron esto El pico Porque nada más Tenía uno No Ay, nada más Tenía dos huevos O tres No sé Y ahora ¿Cómo hago Para ir Mi espada Y luego Tenía espada Y lo mataron Tenía espada De diamante ¿Quién sabe Cómo pasó eso? A ver Con cuidado No nos Vayan a querer Hacer algo No, ya se me fue Quería empujarlo Para allá Pero no pude No sé si yo me habrá visto O no Vamos a intentar Matarlo Esto que iba a ser Difícil Pero no voy a poder Ah, sí lo pude matar Gracias por la espada Y por las manzanas Ya necesitaba más Necesitaba más Necesitaba más manzanas O esto No sé para qué agarré La El Bueno, esto No sé ni por qué Lo agarré A ver, vamos a ordenarnos A ver, voy a intentar Acabarme esto Y voy a intentar Hacer una combinación Extrema Tenía Sí, sabía Pero necesito más Por si se me acaban Pensé que me estaba Intentando disparar Pero no lo hizo Menos mal que no Ya le tengo Una bronca A este A ver El diamante Yo creo que no sirve Para nada Ya Ya no sirve Para nada El diamante A ver Con cuidado No, puede ser No sé si tiene empuje este O Nada más No Ah, ya quedamos dos No me di cuenta No A ver Necesito Ya me vio No No No, ni así Se está cubriendo No No Se me acabó Se me rompió ya A ver A lo mejor Piensa que todavía Tengo el El arco Pero No Ya no lo tengo Puede que sí Piense eso Pero ya no A ver Vamos a intentar Ganar esta última Si no Pues ya me quedo En segundo lugar A ver Rápido Antes de que Me vea Vamos a quemarlo Ya se fue Para allá No Pero Ay ¿Dónde está? Mira Ya lo vi Se imaginan Que me intente Cortar el puente No Si me lo está cortando A ver Vamos a Intentar Ver como Espero que no Tenga arco Ya me vio Creo que sí Tiene verdad Mira Mira lo que va a hacer ¿Qué vas a hacer? Hijo de Vamos a quemarlo A ver si puedo No Ya me iba a caer Vamos Vamos Tenemos que poder Si yo lo estoy quemando Tú te vas a Ay Se me fue Vamos A ganar esta Perfecto Hemos ganado Hemos ganado Esta otra Partida Aunque Bueno Si me Gusto Mucho Hacer esto Y que bueno Que no voy a Continuar Con Las otras Partidas Porque ya Esta fue la Última Bueno Chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón De likes No olviden Dejarme en los comentarios Si quieren que Que gane O pierda Más veces Como acabaron De ver hoy Yo me despido Y hasta la próxima Adiós Chau